En el Brigadier General está Islao López, se juega el Clásico de Santa Fe, lo está ganando Unión, con goles de Paulo Rosales, a los 8 minutos y a los 18 de Fausto Montero, el de Paraná, Entre Ríos, se enoja el público de Colón, festejan los del Tate, en Fútbol para Todos, está viviendo la victoria de Unión, 2 a 0 frente a Colón en el Clásico. En la previa, impensado, en el desarrollo del primer tiempo, lógico y justificado, porque Unión en el primer cuarto de hora hizo lo mejor de la etapa y después se dedicó a cuidarlo, Colón por ahora.